XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información Luego de la surada en la entidad veracruzana, un frente frío dejaría un evento de norte con rachas muy fuertes a violentas de 100 kilómetros por hora o mayores, el cual sería el primer evento de norte fuerte de la temporada. Hoy la temperatura máxima en Veracruz y Bocala del Río será de 32 a 35 grados Celsius, con sensación térmica de 35 a 36 grados Celsius. Vientos del sur, sureste, de 20 a 35 kilómetros por hora. El secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel N., recibió la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva por un año en el penal de Pacho Viejo, tras más de 24 horas de audiencia. Luego de que el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel N., recibió la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva por un año en el penal de Pacho Viejo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta situación no afecta a su gobierno, sino lo contrario, ayuda a ventilar todo. Tras la vinculación a proceso del secretario del Senado, José Manuel N., el senador de Morena, Ricardo Monreal, lamentó el actuar del juez Francisco Reyes Contreras en el caso. Una intensa movilización de cuerpos policiales y de la Fiscalía generó la aparición sin vida de la hija del actual presidente municipal de Xochocotla, Magdaleno Pérez Juárez, a un costado de la carretera que comunica a Xochocotla a Soledad Azompa, a la altura de la comunidad de La Mesita. Fue retirada la denuncia penal que presentó Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, contra los consejeros del INE por aplazar la revocación de mandato. Esto lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue 98.1 Segundos de Información de XCU Noticias.